Se realiza el Día Mundial de la Bicicleta y celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Tenemos a... Vanessa Mosquera. Vanessa Mosquera. Balance de lo que ha sido esta actividad en el día de hoy. Bueno, la actividad que se realizó en el transcurso de la mañana pues ha sido muy productiva. El objetivo era sensibilizar a las personas de la importancia de este día, de lo que nosotros causamos diariamente al no saber la magnitud de lo que causa, lo que hacemos diariamente con nuestros residuos, con el no saber las afectaciones del ruido. Entonces lo que queríamos hacer era sensibilizar a las personas, se han estado muy atentas, se han recibido la información y muy interesadas en los nueve puntos de información que se ubicaron en el municipio. La acogida ha sido muy buena por parte de las personas. La participación en cuanto a las actividades ciclísticas, ¿sí participó la gente? Pues hemos visto muchas personas interesadas, muchas personas interesadas, hemos visto muchas personas que lo han tomado, se vinieron a trabajar en sus bicicletas, entonces pues es algo muy positivo para lo que se quería. El Día Mundial de la Bicicleta no era que se hicieran competencias, ni carreras, sino utilizar la bicicleta para todas sus actividades. Como hábito, lo ideal es que se utilizara como hábito en pro del medio ambiente, porque para eso... Para no utilizar el vehículo, no contaminar. Las emisiones que generan los vehículos, como la doctora de carro. Como falta todavía mucha actividad durante el día y hay un ciclopaseo en horas de la noche, ¿reitera esa invitación en qué sitio? La invitación es a toda la comunidad del municipio a que nos acompañen a las cuatro y media de la tarde en el Benicio Echeverri, que es el punto de encuentro. Hay una ruta establecida, nos encontramos en el skate park, Parque de los Dueños, en el barrio San Antonio, para hacer la clausura de lo que fue la actividad, el Día del Medio Ambiente y el Día Mundial de la Bicicleta. Bueno, muchas gracias por atender a CER TV, la revista CER Emprendedores, y estamos invitando a toda la comunidad a cuidar el medio ambiente, utilizar más la bicicleta por salud y para cuidar, evitar más emisión de gases nocivos. Muchas gracias por la invitación.